Hoy vamos a hablar sobre política, un poco así, sobre Franco, sobre también sobre Cataluña y vamos a juntarlo para un siguiente vídeo, que es el siguiente vídeo, que va a tratar sobre energía nuclear pero bueno, aparte, eso se ve en otro vídeo pero primero vamos a empezar, podríamos decir, por la fachada ¿eh? de facha, ya sabéis y yo es que bueno, en mi vida nunca me he replanteado hablar de política hasta ahora incluso antes de criticar a youtubers seguramente porque no quiero provocar salseas, ni tampoco yo que sé qué si este vídeo gusta, o veo que gusta, pues quizá haga más y yo antes he de aclarar que no soy ni de izquierdas ni de derechas, soy más de centro es más, de derechas no soy porque yo soy a favor del aborto, de la eutanasia y la religión le tengo una relación un poco bizarra tanto así que hasta los yoyos me tienen envidia y esta idea de criticar ciertas cosas, podríamos decir que... me la dio... cierta gente ¿eh? de tío, de... ya sabéis, el villano de ellos de la primera temporada... vale... y de otras temporadas que... pero bueno, estáis de momento con la primera temporada así que no me hagáis de spoilers, por favor y bueno, voy a tomármelo con un poco de humor porque si no, yo creo que reviento reviento la normalidad seguramente os acordaréis de diez que cuando muchas veces vais a casa de enciende la gente o por twitter o por donde sea tienen a los de derechas como demonios tenemos tan últimamente metido la política la política muy metido tanto que lo tenemos en vena mucho lo tenemos metido en vena inyectado en sangre tengo la política hasta los cojones de estar todos los días hablando de si van a hacer un o no un... uno de derechas un gobierno de derechas un gobierno de izquierdas y ni siquiera sabes a quién votar por cierto me han mandado en la carta de que va a ser el 10 del siguiente mes el 10 de noviembre así que bueno antes de decir a quién hay que votar primero saben debatir porque muchas veces debatiendo porque creo que van a hacer un debate los políticos no saben debatir no se han dado cuenta de que en vez de cuando están hablando critican solo los aspectos negativos del otro grupo no dicen sus aspectos negativos o por qué habría que votarles o por qué creen que por ejemplo no hay que hacer el aborto o por qué creen que hay que hacer el aborto o por qué creen que deben de hacer eutanasia o por qué debemos permanecer con lo de la tauromaquia o por qué no debemos hacerlo y dar distintos puntos de vista eso es un debate lo único que hacen es criticar al otro no saben debatir porque a veces decir lo bueno dedican más tiempo a decir lo malo y eso es no saber debatir pero bueno total que dije oye pues voy a criticar a políticos y en sí los políticos son como niños de parvularios que te ofrecen unos un bocadillo y otros te dicen otro bocadillo y los de derecha son el demonio según los de la izquierda bueno los de derecha son un poco conservadores con ciertas ideas y que tampoco estoy de acuerdo con los otros pero es que los de la izquierda también se están poniendo un poco gilipollas y eso que bueno hay que mirar para el futuro y es cierto que hay que progresar pues se llaman progresistas pero por pero hombre joder tampoco para decirles si votas a la derecha eres un facha si votas yo que se vea sea en serio es limitar mucho a quienes quieran votar libremente no somos un país libre pues eso y bueno si votas es en España es un país fascista un país tan fascista que la gente honrada quiere trabajar y los demócratas no los dejan es un país tan fascista que los demócratas que salen a calle con lo de Cataluña que es lo que voy a hablar destrozan las calles y los dos y pico millones de euros lo pagarán los fascistas que fascistas más raros más bizarros podríamos decir nunca mejor dicho por cierto el tweet está hecho por arroba juconache enlace en la descripción pero basta de bromas de yoyos vale bueno jamás me quitaréis mi yoyo y bueno en cierto en su día yo tampoco me denominaba español por eso de lo de facha y en sí pensaba que si me denominaba español era un facha una mala persona y no creo que sea así sinceramente ya lo he dicho antes no soy derechas no me gusta la derecha ya he opinado sobre el aborto y la homosexualidad a lo mejor hablaré de nuevo de ellas porque tendría que hacer un remake mucho mejor elaborado y mucho mejor realizado porque a nadie le importa exactamente lo que vas a votar o sea tu voto es libre y privado y me da igual a quien vote si vas a votar a Vox vota a Vox es que por ejemplo a Vox le tienen tanto odio por eso de lo de las feministas lo de quitar lo de lo de matrato hacia las mujeres y básicamente porque cualquier mujer sin solo con su palabra o sea solo con su palabra puede condenar a un hombre a la cárcel y eso es algo que hay que arreglar que muchos hacen pues eso denuncias falsas y aunque no se investiguen no quiere decir que no sea falso simplemente muchos no lo deciden investigar por miedo y porque a lo mejor no ganan absolutamente nada o porque quieren olvidarse de esa persona pero bueno basta de hablar de política por ahora y vamos a hablar de política pero con franco franco ha vuelto en madera de en forma de chapa ¿te acuerdas de alf? ha vuelto ¿te acuerdas de alf? ha vuelto en forma de chapa y es que el psoe el psoe estaba asesinado con los huesos de franco es lo único bueno que va a hacer eso lo dijo el de ciudadanos y eso que no me cae bien bueno ninguno me cae bien en realidad ¿vale? para que básicamente en los primeros me dicen es que te cae bien y yo que se pues no me caen mal todos en sí lo que estaba viendo pues franco ha vuelto en madera en manera de zombie o sea ahora es un zombie de madrid zombie nunca mejor dicho porque el valle de los seguidos está en madrid sí creo que está en madrid tan pues eso y claro es que franco o sea en serio nadie se acordaba de él hasta que lo ha sacado lo de PSOE y han querido sacarle porque es un dictador es que en serio todavía vivís en el pasado fíjate que no sois de derechas pero verás lo que dijo Pablo Casado pero es que la gente de izquierdas vive en el pasado y no sale de ahí luego dicen que son progresistas pero es que no quieren salir del pasado viven para el pasado pero dicen que quieren ir hacia el futuro ¿dónde quedamos? PSOE ¿dónde vamos? ¿dónde vamos? o sea en serio vosotros queréis avanzar pero o sea franco ¿a quién le importaba? ¿a quién afectaba que franco estuviera o no en el valle de los caídos? es que está muerto ni que fuera a revivir ni que fuera a convertirse en zombie yo qué sé no sé a lo mejor va a salir yo qué sé no tengo ni idea bueno de por sí bueno no da igual la cosa es que la han sacado la han puesto en otro sitio mientras no toquen de nuevo el tema de franco que tengo hasta el dictador hasta en los huevos pues bueno mira me da igual donde esté la cosa es que está enterrado y muerto o sea eso no va a cambiar el aspecto no va a cambiar y si tipo bueno pues mira la cosa es gastar dinero público la cosa es gastar dinero en alguien que era un dictador encima vaya tela vaya tela vaya tela y hablando de Cataluña solo voy a decir cosas superficiales bueno he hecho últimamente cosas superficiales porque no quiero meterme mucho en ello pero quería hacer un vídeo de ello bueno diciendo en plan que cosas habría que cambiar de manera así un poco indireta y que quizá debemos respetarnos los unos a los otros y merezcamos más respeto porque últimamente si haces tal o si haces cual eres gilipollas o si eres blanco etero y hombre eres un normal y eres un machista por simplemente nacer hombre debemos de cambiar el mundo porque estamos últimamente muy gilipollas y estamos viviendo la estupidez humana las gerencias humanas y las estupideces humanas y unas educaciones y unas gerencias que ya habían pasado hace muchos años en serio de ir a un machismo de no dejar a las mujeres desbotar ni pensar por sí mismas ni de dejarlas opinar ni absolutamente nada hemos pasado un mundo totalmente distinto y contrario esto parece en plan de ir a blanco a ir a negro es que no nos conformamos con el gris es que estábamos muy bien pero bueno Cataluña Cataluña también me tocaron bastante los huevos y quizá este cuerdón realmente me la suda realmente me la suda en cuando ya utilizas la violencia si estás en contra de la violencia lo ilógico sería utilizar violencia para poder yo que sé hacer tus propios fines el fin no justifica los medios amigos el fin no justifica los medios no todos los medios lo justifican y lo siento pero es que no aguanto que estén todo el rato los noticiarios sobre todo en Tena 3 con si Cataluña yo que sé qué o si Cataluña yo que sé cuál y esto va a afectar turísticamente a Barcelona va a afectar incluso a la gente que por ejemplo se está manifestando de forma pacífica y eso es cierto eso es muy cierto ¿qué pasa con la gente pacífica que se está manifestando de manera sutil normal pues eso pues manchan el noble y que están jodiendo a los vecinos que son tan catalanes como vosotros son tan catalanes como ustedes que están molestándoles por unas manifestaciones vale me parece bien que os manifestéis pero de forma violenta quemar cosas quemar papleras quemar las carreteras yo que sé agredir a gente o sea en serio tan radical está la cosa o sea en serio tampoco es para no sé es una caza de brujas entre todos y si no llegamos a un a un diálogo vamos a acabar entre todos entre con lo de Cataluña con el frango con los fascistas con que si eres facha con que si eres español con que si eres catano o independentista también vamos a dialogar a entre todo dialogar y eso es verdad porque lo único que va a solucionar todo esto es el diálogo y hablar las cosas como gente adulta como gente normal si o no o sea hay que hablar habría que hablar dejar la violencia de un lado y tener que a lo mejor y a lo mejor diréis a uno ya pero es que no ya lo hemos hecho no nos hacen caso pues bueno pero lo habéis hecho queda en vuestra conciencia de que habéis hecho bien que no os sacan caso o no pues bueno pues seguís manifestándose de manera pacífica pero eso no es razón porque no os hagan caso tener que quemar cosas molestar a vecinos que son tan catalanes como vosotros agredir a gente que no tiene ninguna culpa ni pena y son inocentes de todo lo que está pasando o sea no no gilipollas al otro lado o sea en serio que tiene culpa la gente que tiene culpa ninguna ninguna pues igual igual que a vosotros no os gustaría que os jodiesen la puñetera vida o si están los vecinos tocando los cojones con que se están andando con una fiesta a tope de power y básicamente eh tienen el volumen a tope y son las 3 de la madrugada a que seguramente os jode ¿verdad? pues igual 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 no utilizar la violencia no llaméis fachas a todo el mundo por si quiere votar a derecha cada quien es libre de hacer lo que se le ponga entre los cojones igual que si una persona se mete de monje y a lo mejor no estoy seguro de acuerdo con ideas religiosas pues bueno pues esa es lo que hace es su vida no la tuya ¿en ti qué te importa? o sea en serio pues vale pues que me des a monje vale y a y a mi que vale ¿y qué te afecta? ¿qué me afecta incluso a mí? no me afecta absolutamente nada absolutamente debemos si queremos si queréis que os respeten primero tenéis que respetar igual que yo estoy tratando de hacerlo superficialmente de manera intentando ser respetuoso intento dialogar y debemos todos básicamente hablar como personas adultas que no estéis de acuerdo conmigo no significa que os vayáis a poner aquí a amenazarme de muerte o yo que sé tampoco os voy a amenazar de muerte pero bueno si me amenazáis de muerte yo os voy a devolver la misma cara de la moneda yo solo os aviso ¿vale? y ya está no voy a hablar mucho más ¿cómo iba? a paseando junto a lo con la energía nuclear bueno básicamente porque también está mal ecológicamente y el cambio climático y también es algo que habría que cambiar tanto como políticamente cosas de política la cosa es que claro no es tan fácil ¿qué energía es la recomendada? y es ahí donde entra la energía nuclear pero como el tema es muy complicado y es demasiado largo será para un siguiente vídeo el cual será más científico a lo mejor es más rollo pero lo que me importa a mí es hacer un vídeo y básicamente pues tener algún vídeo de más o de menos porque es que hace muchos días que no subo vídeo y básicamente pues no revivir mi canal pero sacar un poco mi canal porque está un poco muerto porque está ocupado ya está nada más no pasa nada o sea no tiene tan poco tiempo está jugando y también he estado estudiando y he estado haciendo muchas cosas no puedo hacer tantas cosas ¿vale? así que vale ala respeto y respetar ala nos vemos ciflado en el siguiente vídeo de energía nuclear en el siguiente vídeo